Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La enfermedad intestinal de Crohn's, el colon irritable, hablemos de eso. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Algunas personas nos han estado preguntando en MetabolismoTV sobre este tipo de enfermedad que son enfermedades del intestino, enfermedades degenerativas del intestino. Una de ellas muy conocida se llama Crohn's, la enfermedad de Crohn's donde básicamente es una enfermedad donde el intestino está tan irritado, tan inflamado que inclusive hay destrucción de la pared del intestino y la persona puede llegar a perder un pedazo del intestino, cuando come no puede sostener los alimentos dentro, se muere prácticamente de hambre porque su cuerpo no absorbe, porque la absorción de los alimentos está ahí en el intestino, ¿no? Y luego está lo que llaman colon irritable que hay muchas personas que padecen de esto de colon irritable y son dos condiciones del colon del intestino que tienen que ver con la digestión para las cuales la ciencia no tiene ninguna solución. Algunas personas yo me dedico al tema del metabolismo, ¿no? El tema del metabolismo no es el tema de las enfermedades, pero ¿qué pasa? Muchas de estas enfermedades están muy relacionadas a defectos en el metabolismo, ¿no? Cuando el metabolismo falla, cuando una persona tiene problemas en su metabolismo como pasa con un diabético, la diabetes por ejemplo es un desorden metabólico, cuando el metabolismo falla empieza a fallar toda la energía. Cuando falla la energía, falla la sincronización del cuerpo y vienen todo este tipo de enfermedades extrañas. La medicina es muy buena poniéndole nombres a algo, nombres del griego, nombres del latín, pero no necesariamente le están dando una solución a la persona, ¿no? Quiero hablarles un poquitito de qué cosas se han descubierto que se pueden hacer si usted conoce a alguien que tiene colon irritable o que tiene serios problemas intestinales o que padece de la enfermedad de Crohn's que sepa por lo menos darle una orientación de que vea este video y sepa por dónde puede empezar a buscar un poquito de mejoría, ¿no? No pretendo con esto resolver el problema, pero sí le puedo garantizar que mejoría va a tener. Así que voy a discutirlo con usted y voy a la pizarra un momentito. Fíjense. La enfermedad de Crohn's se llama Crohn's porque Crohn's fue un médico que la describió por primera vez, ¿no? Se llama la enfermedad de Crohn's. En inglés le llaman Crohn's disease, enfermedad de Crohn's. Es una enfermedad intestinal. Lo mismo pasa con el colon irritable, colon irritable. En inglés le llaman intestinal bowel syndrome, o sea el síndrome de problema intestinal, ¿no? Siempre que la ciencia le llama algo un síndrome ya usted sabe que le está diciendo que no sabe qué lo causa porque la palabra síndrome se la encajan a todo aquello que no se entiende, ¿no? Pero el tema es que ambas de estas condiciones, ¿no?, tienen que ver con el intestino. Como una de las funciones principales del intestino es la digestión, pues esto tiene que ver con el sistema digestivo. Así que cualquier persona que tiene un problema como la enfermedad intestinal de Crohn's o el colon irritable, pues va a tener verdaderamente problemas no solamente con el intestino, sino que también va a tener problemas con su sistema inmune. Le quiero explicar esto ahora, fíjese. El cuerpo humano, de la forma que está hecho, cuando usted come, ¿no?, eso entra al estómago, está por acá y ahí eso baja al intestino, ¿no? Una cosa así, ¿no? Ahora, dentro de ese intestino es que ocurre la absorción. Por eso es que el intestino es parte del sistema digestivo. Ahora, es importante saber que más del 80% del sistema inmune, o sea el sistema de defensa del cuerpo reside en el intestino. Esto es un dato científico, usted lo puede buscar en los textos de medicina. Más del 80% del sistema que defienda al cuerpo reside en el intestino. En otras palabras, que su sistema de defensa para combatir los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos, está residiendo en el intestino. Si el intestino está irritado con Crohn's disease, colon irritable o con problemas intestinales, quiere decir que el sistema inmune suyo de defensa va a estar bajito. Le digo más. Dentro del sistema intestinal es que se crea una hormona que se llama serotonina. La serotonina es la que cuando se le baja a una persona, la persona se deprime. De hecho los antidepresivos psicotrópicos, los medicamentos psicotrópicos, los antidepresivos más famosos, Prozac y demás, son antidepresivos que lo que hacen es que reutilizan la serotonina escasa que tiene el cuerpo para combatir la depresión. ¿Qué pasa? La serotonina actúa sobre el cerebro acá arriba, acá en el cerebro, ¿ok? Pero la realidad es que se crea principalmente en el intestino. O sea que la flora intestinal, la bacteria buena que usted tiene en el intestino es la que crea la serotonina, que es la que le permite a usted sentirse bien o no tener depresión. Por lo tanto cuando una persona tiene problemas en el intestino, no es solamente que tenga un problema digestivo, ahora tiene un problema de que el sistema inmune está afectado y está sin defensa, va a tener muchos virus, muchas infecciones, mucha inflamación y además seguramente va a estar deprimido. La falta de serotonina crea insomnio, así que cuando una persona tiene problemas en el intestino también va a tener insomnio, un mal dormir. Como usted se dará cuenta, no es tan fácil como decir tengo un problema en el intestino, ¿no? Ahora, no le voy a hacer perder más tiempo con esto. Le voy a decir lo que he visto en investigación que puede ayudar a resolver esto, a ayudar a un problema intestinal, fíjese. Vamos a hablar de solución, ¿ok? Primera solución cuando una persona tiene un problema intestinal que le va a afectar su inmunidad, que le va a afectar su estado emocional es la siguiente. La primera es hay que reestablecer la flora. La flora es la bacteria buena. Vienen suplementos, casi todos los países lo tienen y si no va a encontrar un yogurt natural, muy alto en bacterias buenas, hay que reestablecer la flora. Si usted no restablece la flora, la bacteria buena, hay que usar grandes dosis. Grandes dosis es que si a lo mejor el suplemento que usted consigue le dice que use 3 cápsulas al día, pues a lo mejor usted usa 12 y usted restablece la flora. Esa bacteria buena que baja por aquí y entra el intestino empieza a empujar para afuera las bacterias malas, los hongos malos y demás. Así que usted necesita, si tiene inflamación intestinal necesita restablecer la flora. Estamos hablando de bacterias buenas como acidófilos, bulgáricos, bífidos. Es ese tipo de bacteria buena que se usa para mejorar el intestino. Tiene que ver con la misma bacteria que se usa en el yogurt, que es una bacteria como acidófilos y así, ¿no? Eso es un punto crucial. Segundo punto, tiene usted que consumir suficiente agua. Si usted no hidrata el cuerpo el cuerpo va a mantener la inflamación. ¿Cuánta agua? Pues usted toma el peso, ¿verdad? Si lo calcula en kilogramos pues lo divide por 7. Si lo calcula en libras pues lo divide por 16. O sea por ejemplo usted pesa 70 kilogramos, lo divide por 7, le tocan 10 vasos al día. Usted pesa 160 libras, lo divide por 16, le tocan 10 vasos al día, ¿ok? Así que básicamente tiene que tener la cantidad de agua necesaria. Próximo punto, si quiere manejar un problema de inflamación intestinal, tiene por fuerza que usar magnesio. Tiene que suplementar el cuerpo con magnesio. El magnesio, por aquí tengo uno, ¿verdad? Nosotros usamos uno que se llama Magic Mag que es un magnesio especial porque es citrato de magnesio, es muy absorbible y tiene buen sabor y es como un polvito, ¿no? Esto lo que hace es que tranquiliza el sistema nervioso. Si usted no tranquiliza el sistema nervioso, para eso se usa el magnesio, no hay forma de parar la inflamación. Tiene que ponerle magnesio. El calcio excita, así que el calcio no le conviene. El magnesio tranquiliza, relaja y eso es lo que necesita, relajación, ¿eh? Y por último, si la situación es crónica, revísese en internet. Hay una dieta que se llama la dieta, dieta de carbohidratos específicos. Revise esto. Esa dieta ha tenido muy buen éxito con estas condiciones. Es una dieta muy baja en carbohidratos, mucho más baja que la que hablamos en el libro El Poder del Metabolismo, donde básicamente se elimina hasta el arroz, todos los granos y la persona termina comiendo carne y vegetales y poquita cosa más. Pero esa dieta ha tenido un porciento muy alto de éxito para resolver estas condiciones que de otra forma la ciencia no tiene solución. Y esto se los comparto pues porque la verdad siempre triunfa.